Este, pues bueno, mi nombre es Andrés Cruz, soy ingeniero de software y la plática que voy a dar ahorita, la presentación que les voy a hacer es sobre una librería que se llama Click y es sobre cómo hacer una click con Python, ¿no? Este, como habían dicho, esta es la segunda vez que me presento aquí, pues estoy súper emocionado, muchas gracias por tenerme y pues espero que les parezca entretenida esta presentación. Pues bueno, esto es un poco lo que vamos a hablar hoy, este, como ya habíamos dicho, ¿no? Es sobre hacer aplicaciones para la terminal y en particular sobre esta librería que se llama Click. Click y, bueno, como siempre que vamos a aprender alguna librería nueva o algún concepto nuevo, yo creo que la mejor forma de hacerlo es con un proyecto. Entonces, lo primero que les voy a hablar es un poquito de la motivación, de por qué yo y unos amigos nos metimos a aprender sobre cómo hacer click, ¿no? Y es un proyecto que se nos ocurrió, que queríamos hacer una aplicación para la terminal. Entonces, les voy a contar un poquito como de la idea, de cómo surgió después de los requerimientos, este, y bueno, ¿no? Para ya ahí, a partir de eso, como ver el segundo punto, que son las alternativas, como cuando ya sabes que quieres hacer una click, qué diferentes librerías podrías utilizar, ¿no? Este, hay otras dos librerías o módulos nativos de Python que se pueden utilizar para hacer esta parte de las aplicaciones para la terminal. Entonces, los voy a mencionar, ¿no? Y un poquito como de las diferencias. Y, bueno, posteriormente de eso ya voy a hablar sobre click, ¿no? Les voy a dar como las, los features más importantes, ¿no? Como, no voy a intentar no meterme tanto como al código, voy a mostrar algunos ejemplos, pero más bien para que puedan darse una idea, ¿no? Como de qué funcionalidad tiene y para cuando ustedes necesiten hacerse una click para ustedes o cuando quieran hacer un proyecto de este tipo, pues, diga como, ah, ok, ya conozco click y probablemente me pueda ayudar para estas, para estos escenarios, ¿no? Entonces, básicamente son estos temas que están aquí de, de, de las features que tiene click. Y después también voy a hablar de otras, de otra librería en particular que también es súper útil para hacer, para hacer este tipo de aplicaciones y que también se utiliza mucho en estas, en estas aplicaciones que son para como prototipar proyectos o para, para tener el, la estructura de los, del, del folder de un nuevo proyecto, ¿no? Y, por último, pues, les voy a contar como de en qué concluyó mi, nuestro, nuestro pequeño proyecto, fue un proyecto que realmente su lanzamiento fue mostrarlo en Reddit y, bueno, pues, Reddit es conocido porque tiene personas que tienen opiniones muy fuertes. Entonces, vamos a ver como un par de, de comentarios de cómo lo, lo tomó las personas. Creo que puede ser algo interesante, ¿no? Y, pues, al final como para ya, este, pues, ver como qué puedes lograr con, con este tipo de librerías. Bueno, la motivación, el proyecto que nos, que nos, que nos, que nos, que nos metió en este tema fue, es un proyecto que se llama Git Tutor, ¿no? Entonces, la idea es muy sencilla, es básicamente hacer un wrapper alrededor de Git, este, pero que simplifica algunos de los comandos, ¿no? Y que te muestre ahí como información como pertinente para cuando estás empezando a usar Git, pues, que tengas todo para poder empezar a usarlo en el menor tiempo posible, ¿no? Me gusta pensarlo como cuando vas a aprender a andar en bicicleta, es como las rueditas, ¿no? Para cuando estás, cuando estás aprendiendo. Y, bueno, ¿de dónde surge la idea de esta, de esta aplicación? Pues, pues, bueno, ¿no? Lo primero es que Git, pues, tiene muchísimos beneficios, ¿no? Y más allá de como sus features principales, ¿no? De que, pues, tienes toda la historia de tu proyecto y puedes viajar en el tiempo, puedes tener ramas, puedes colaborar con otras personas. Inclusive, antes de esas, este, features tan importantes que tiene Git y que realmente son la base, ¿no? Ahora de cualquier desarrollo de software, antes de eso, creo que tiene algunos beneficios que, que cuando lo empezamos a usar, los tomamos por sentado y se nos olvida cómo es antes de usar Git, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, ¿no? O sea, de primeras, que tengas como tu código en tu compu, pero que también con Git lo subas a GitHub y que tengas, pues, un respaldo, ¿no? Ya de por sí ahí tienes como un lugar donde pasa cualquier cosa, bueno, lo tengo, lo tengo en la nube. Y esto también nos lleva como a poder pasarnos código, ¿no? O estoy trabajando en mi compu, después estoy trabajando en otra. Bueno, nada más hago un pull y ya puedo bajar, bajar mi código o le puedo mandar el repo a alguien más, ¿no? Para como compartir código. Y creo que esta funcionalidad que nos da Git es muy, muy básica y si nos ponemos a pensar un poquito como cómo era antes de que, de que, de que empezáramos a usar Git, cómo hacíamos todas estas cosas, pues, creo que hasta suena chistoso un poco, ¿no? Es como cómo lo compartía el código a mis amigos para la tarea, lo que sea. Les mandaba un mail o, o inclusive en el peor de los casos y yo alguna vez hice esto, pues, hasta les mandaba un WhatsAppazo, ¿no? Así de que, ay, te voy a pasar esta función de Python, te voy a poner ahí en el WhatsApp y así nos compartimos código, ¿no? Entonces, esas formas de hacer las cosas que obviamente no son las óptimas, pues, es con lo que uno tiene que lidiar a veces antes de tener como acceso a esta herramienta, ¿no? Antes de invertirse un poquito en aprender Git. Y esto me lleva como a mi segundo punto. Creo que puede tener una curva de aprendizaje algo marcada. Creo que puede ser un poco no tan intuitivo porque su modelo de cómo es ir guardando los cambios, pues, siento que realmente no lo has experimentado antes, ¿no? O sea, siento que antes, por ejemplo, en mi experiencia personal, antes de usar Git, pues, lo que he usado para ir guardando mis archivos es usar Word, ¿no? Y tener el botón de guardar y guardar cómo, ¿no? Y el famosísimo caso de tener la versión final, la versión final 2, la versión final, esta es la buena. O sea, esa es como la experiencia que hemos tenido de tener diferentes versiones, ¿no? O tal vez más allá como usar Google Drive para compartirnos cosas. Y, bueno, o sea, a pesar de que, pues, ciertamente son cosas relacionadas, tienen cierta misma idea, por ejemplo, usar Google Drive, usar GitHub, tienen, pues, algunas semejanzas. Sí creo que el modelo de Git de tener commits, ¿no? De tener una área de staging, de elegir qué archivos quieres poner en este commit, todo ese lenguaje, inclusive, al principio es cero intuitivo, ¿no? Entonces, pues, bueno, esas son como las dos partes que nos vamos dando cuenta. Y, pues, realmente lo que pasa es que, pues, yo y mis amigos, por X o Y razón, pues, tenemos que aprender Git, ¿no? Ya sea porque empezamos a trabajar o lo que sea, pero seguimos en la escuela. Y lo que pasa es que, bueno, ya estando en la escuela, tenemos algún proyecto de programación o de lo que sea. Y, pues, bueno, lo primero es como, ah, claro, pues, voy a aprender un repo, voy a abrir un repo, voy a crear un repo en GitHub y te paso la liga, ¿no? Y te hago colaborador. Pero, oh, pequeño problema, tal vez alguno de nuestros compañeros, pues, no ha tenido tal vez como la necesidad de aprender Git, ¿no? Porque siento que justo porque tiene esa curva de aprendizaje, pues, sí es una inversión. O sea, sí te tienes que meter tú y leerte un par de tutoriales y agarrar la onda. Igual alguien te explica y tú ponerte a practicar, ¿no? Porque realmente al principio no es como tu primera opción, como, ay, sí, lo voy a usar. Sino es ya hasta que como que ya tienes un poquito de experiencia. Entonces, pues, en estas situaciones en donde, pues, queremos hacer nuestra tarea o nuestro lo que sea usando Git porque es súper útil, pues, igual tenemos a uno de nuestros compañeros que no lo sabe usar, ¿no? Y llegamos a esta situación un poco, pues, complicada que es como de, bueno, está bien, te vamos a dar como una introducción a Git, te vamos a enseñar Git en cinco minutos, ¿no? Que no sé si ustedes han estado en esa situación, este, pero bueno, creo que es una situación con un poco de fricción porque al final, a pesar de que, pues, sí puedes explicar, ¿no? Como los comandos como para poner a alguien que lo empiece a usar rapidísimo, pues, los puedes explicar en cinco minutos, pues, creo que es algo un poco, este, no es muy justo, ¿no? Para la persona que está recibiendo la explicación porque definitivamente yo no lo aprendí en cinco minutos. Entonces, yo me tomé mucho más en estar jugando con la herramienta antes de realmente, pues, sentirme cómodo y de poderla usar, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí también tangencialmente, este, ya este es como el contexto, ¿no? Pero aquí viene como lo que se nos ocurre que podría ser una solución, es, pues, hacer una herramienta que desde la terminal tenga, tal vez, los comandos sean simplificados y que también tengan ahí como información, ¿no? Como de casos, como las preguntas frecuentes que te surgen mientras los estás usando por primera vez, pues, que de alguna forma esté esa información siempre disponible desde la terminal, ¿no? Y, bueno, para este momento está, como ahí dice, inspirado en BIM Tutor y no sé si alguno de ustedes lo ha usado, pero si en algún momento les da la curiosidad de aprender BIM, este, pues, es una forma muy, muy sencilla que la mayoría de las computadoras creo que ya lo trae instalado, entonces, abran su terminal y escriban BIM Tutor y se meten, este, y los meten lo que es un tutorial como de 20 minutos para aprender BIM, así completamente por su cuenta, en su terminal, ¿no? Y, pues, básicamente es un archivo de texto que tiene ahí unas instrucciones y que te va diciendo como, ah, ok, para usar BIM le picas la J para ir para arriba, la K para ir para abajo, ¿no? Y es interactivo también, este, te va diciendo los comandos y como te dice, como, ah, edita esta línea, ¿no? Entonces, yo para ese momento jamás había querido aprender BIM, se me había hecho como algo muy, muy exagerado, como, la gente que usaba BIM se decía medio forzadora, como, ¿para qué lo usaría si ya tengo BSCode o lo que sea? Este, pero en algún momento algo me convenció para probarlo y lo aprendí usando esta herramienta y la verdad se me hizo una idea, pues, súper padre, ¿no? Y súper práctico. Entonces, como que también de ahí viene inspirado el nombre, ¿no? Es Git Tutor como BIM Tutor. Y, pues, igual la misma, la idea, ¿no? Que de alguna forma, este, tenga elementos ahí en la terminal que te vayan ayudando para que puedas utilizar la herramienta en el menor tiempo posible. Sigamos. Bueno, y también la segunda parte, bueno, la primera parte es como hacer un poquito, intentar hacer menos fuerte la curva de aprendizaje, pero también la segunda parte es que siento que cuando estás aprendiendo Git, nada más estás intentando como, ¿no? Como usar la funcionalidad básica porque, pues, tiene cierta complejidad la herramienta y entonces, pues, ni siquiera te fijas como en qué más puedes hacer, ¿no? Y creo que justo el chiste de tener todo ese historial de los commits, esa estructura de commits que va guardando toda la historia de tu proyecto, pues, es justo para que hagas, este, para que tengas esta posibilidad de hacer estas otras acciones, es como moverte en el tiempo, ¿no? Como hacer un checkout a un punto en el pasado, ¿no? O hacer un div con un punto en el pasado y ver como, ah, ¿qué estaba haciendo en esta otra parte? Y comparar distintos momentos, ¿no? O inclusive regresar a algún punto en el pasado. Entonces, creo que esa funcionalidad, que tal vez podría considerarse como comandos avanzados, aunque no creo que sean realmente avanzados, no porque sean difíciles de usar, sino porque no son los primeros que utilizas y no es como en lo primero que te metes, pues, la idea también era que esta herramienta como que facilitara esos comandos y que realmente te diera como una probada, ¿no? Como de, mira, esto es todo lo que puedes hacer con Git y de alguna forma son estos comandos que son más fáciles de usar y no te preocupes porque de alguna hay cierto nivel como de seguridad, ¿no? Por ejemplo, cuando estás deshaciendo commits en Git, los puedes hacer con un reset o con un revert y uno de ellos te mocha los commits y otro te crea nuevos commits, ¿no? Entonces, era como la idea de que nosotros tomáramos ahí un poquito como decisiones, es como decirle como, ah, ok, vas a usar reverts para que en el peor de los casos siempre puedas como deshacer tus cambios, ¿no? O deshacer que regresaste o deshiciste algunos cambios, ¿no? Entonces, como esa también era parte de la idea. Y, bueno, este nada más es un pequeño demo que hicimos cuando lo lanzamos en Reddit. Es básicamente para que se den una idea. La verdad está cortito y, la verdad, también es una herramienta por el momento que tiene poquitos comandos es, tiene un init, que es básicamente para que puedas hacer repositorios desde la terminal y también lo hagas en GitHub. Y esto es también porque a veces siento que hay un problema como de, ay, primero lo hago en GitHub o primero lo hago en mi compu. O si lo hice primero en GitHub y le puse un readme, ya no lo puedo subir en mi compu, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, de nuevo, es como un comando y puedes crear uno, ¿no? El save, que es básicamente para guardar, que hasta cierto punto sí es como un add y después un commit. Este, pero también como que intenta manejar los errores de si tienes un merge conflict, ¿no? Y como que te dice qué hacer. Este, y, bueno, aquí estamos pasando varios para, es solo para que se den una idea, ¿no? Aquí de nuevo el go back. Y también le añadimos esta parte de, por ejemplo, cuando estás haciendo un div o cuando te quieres ir al pasado, pues igual tienes que buscar los hashes, ¿no? Pero le añadimos como un pequeño menú interactivo para que, pues, puedas ver los commits ahí y realmente no tienes que buscar antes, que nada más vas bajando con las flechitas y puedes decir a qué punto del pasado ir atrás, ¿no? Y lo último que vimos fue un pequeño, pues, como lecciones que tienes dentro de la terminal. Y, bueno, ahí es el fin de nuestro pequeño demo, ¿no? Pero, bueno. Ok, entonces, antes de eso. Entonces, aquí creo que ya nos damos como una idea de los requerimientos, ¿no? De lo que necesitamos para poder implementar nuestra maravillosa idea millonaria que nos va a llevar al estrellato. Este, y lo que necesitamos es una CLI que pueda tener subcomandos, ¿no? Entonces, creo que esto es como la parte más principal de lo que estábamos pensando hacer. También esto se hizo en un equipo de cuatro. Entonces, como que también tenía como, bueno, como que cada quien se encargara de su propio comando. Entonces, que, pues, que los subcomandos estuvieran separados, tal vez que fuera su propio paquete, ¿no? Y que tuviera, siquiera, ese cierto orden, ¿no? Entonces, estas son como las ideas que tenemos a la hora que empezamos a buscar una librería y que estamos pensando como, ¿cómo va a ser la estructura de este proyecto? Y, bueno, las alternativas, ¿no? Este, si alguna vez han hecho una interfaz para la línea de comandos, un programa para la línea de comandos, pues, de seguro han oído de argparse y optparse, porque, pues, de hecho son módulos nativos de Python, ¿no? Entonces, vienen con Python y la verdad es que tienen una funcionalidad muy buena. Ahora, aquí podemos ver un ejemplo, este, de cómo usar argparse. Y, básicamente, pues, lo que tienes que hacer es, este, primero tienes que hacer un parser, ¿no? Un objeto parser, después empiezas a definir los argumentos, ¿no? Aquí le pones, le puedes poner los tipos, le puedes poner aquí el help, que es el texto que va a salir cuando en la terminal hagan menos menos help, no te va a decir como, ah, este argumento hace tal cosa, ¿no? Y este tipo. Entonces, pues, es más o menos como el uso. Esto, la verdad es que click también se basa más o menos en esta forma de usarlo, pero ahorita vamos a ver que también incluye muchísimo más cosas. Pero, pues, para que tengan como una idea, ¿no? Está argparse y optparse, y esta es más o menos la forma de hacerlo. Entonces, sí tiene ahí como una parte todavía más o menos manual, en la que se tiene que crear un objeto, se tiene que, ¿no? Aquí llaman este método para que nos pasen los argumentos. Y ya que tenemos acá los argumentos, pues, bueno, ¿no? Ya podemos aquí, aquí los está acumulando. Pero, bueno, entonces, estas son las primeras alternativas. Pero además de estas como alternativas que probablemente sean mejor utilizadas cuando realmente tú necesitas así tener muchísimo control sobre tu aplicación, ¿no? Tener muchísimo control sobre cómo se manejan los argumentos y todo esto. Y tal vez que no quieres como el overhead de utilizar una librería que, pues, trae más cosas, ¿no? La verdad es que lo que nosotros queríamos era poder hacer la aplicación, pues, de la forma más rápida y utilizar herramientas ya hechas. Lo que nos interesaba era, pues, enfocarnos, ¿no? En qué podría hacer que esta línea de comandos realmente hiciera más sencillo Git. Más que en enfocarnos en los detalles de, ah, cómo vamos a parsear los argumentos, cómo vamos a interactuar con las diferentes terminales. A ver si es Windows o si es un Shell, un Bash, ¿no? Entonces, por eso nos pareció que Click era una muy buena opción para lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Y, bueno, esto está tomado como tal de la documentación, de la página de documentación. Y son algunas razones, ¿no? De por qué utilizarías Click cuando existen, pues, distintas librerías, ¿no? Y, entonces, esto es un poco también de lo que vamos a ver más a fondo un poquito más adelante. Pero para que se den una idea, yo diría que una de las partes principales de usar Click es justo esto de manejar subcomandos, ¿no? Entonces, justo una aplicación como lo que queríamos hacer. O, para que tengan una idea, imagínense Git. Pues, Git tiene subcomandos, ¿no? Tienes Git Add, Git Push y todo, todos esos acciones que puedes hacer, pues, son subcomandos. Y, entonces, Click tiene como justo, te da esa flexibilidad para que la, pues, el diseño de tu aplicación esté así dividida en subcomandos, ¿no? Este, tiene aquí unas partes de que de forma lazy se pueden ir cargando estos subcomandos. Esto es importante, ¿no? Bueno, implementa como el estilo de aplicación para terminal estilo Unix y POSIX, ¿no? Que es, pues, el estilo de las aplicaciones de Bash. También tiene como que puedas cargar valores desde variables de entorno. Tiene también Prompting, que es cuando en vez de que escriban las opciones a la hora de invocar a la línea de comandos, este, te las pidan, ¿no? Un poco, una forma un poco más interactiva. Y, bueno, trabaja con Python 2, Python 3. También tiene bastantes como funciones helpers para lidiar con archivos. Y más, más funciones helpers, ¿no? Con, con diferentes cosas que también vamos a ver un poquito de ellas, este, aquí, ¿no? Pero, bueno. Entonces, digo, para que sea como una idea, algo como un ejemplo más concreto de cómo funciona esta, esta librería, pues, es este ejemplo. La verdad es un ejemplo sencillo porque tengo una muy buena idea de realmente cómo es trabajar, ¿no? Porque al final está hecha para que sea muy sencilla de utilizar. Entonces, pues, lo primero que vemos es que está basada en decoradores, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que hay tres distintos decoradores que se aplican a esta función que se llama hello. Este, nada más para como recordar un poquito, los decoradores son funciones que reciben una función, ¿no? En este caso, a la que decoran, en este caso es hello. Entonces, podemos imaginar que click.comand recibe una referencia hello. Y, básicamente, un decorador, este, va a regresar una nueva función que, de alguna forma, añade cierta funcionalidad a lo que en este caso sería hello, ¿no? Entonces, hay una función que envuelve la función de hello. Y dentro de esa función, antes de la ejecución de hello, se puede correr cierto código. Y después de la ejecución también se puede correr cierto código, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que funciona. Y también, pues, si lo comparamos con ArcPars que estábamos viendo antes, pues, aquí ya es un poquito distinto, ¿no? De cierta forma, nosotros nos podemos desentender un poco de toda esa lógica de los parámetros, de las opciones, de los argumentos. Y es más como declarativo, ¿no? O sea, tenemos que decir, bueno, ¿qué opciones va a recibir esta línea de comandos? ¿No? Va a recibir la opción menos menos count, ¿no? Aquí también se le puede poner su help de, pues, la descripción de esta opción. Pero al final, ¿de cuánto nosotros vamos a estar escribiendo Python? Y vamos a estar escribiendo esta funcioncita de Python que ya nos van a inyectar ahí los parámetros de count y de name, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que está, pues, súper cómodo desde el lado del desarrollador que, pues, tú estás pensando en funciones, ¿no? Y lo que quieres que haga tu aplicación de la línea de comandos realmente, pues, lo piensas como, ah, pues, pensar en una función que recibe estos argumentos y va a trabajar de esta forma. Y realmente no nos vamos a preocupar de toda la lógica de parciar las opciones, ¿no? Entonces, este es como el primer Hello World de utilizar esta aplicación. Y ya que se define de esta forma, pues, podemos ver su ejecución, ¿no? Aquí se está llamando a hello.py y se le está pasando la opción. Y, bueno, aquí la funcionalidad que tiene es escribir tres veces el nombre, ¿no? Entonces, es como lo más, más básico. Bueno, como les decía, este, esto sigue una, un estilo de, de, de la línea de comandos que es el estilo de Unix y de POSIX. Este, y realmente, bueno, dices como, ¿cuál es el otro estilo? Y, bueno, al parecer el otro estilo es como el estilo de la, de la línea de comandos de Windows, la línea nativa, ¿no? Entonces, la mayor diferencia es que, por ejemplo, las opciones en, en Windows son con el, con el backslash, ¿no? Y se ponen las opciones. Pero, bueno, en este estilo de, de aplicaciones de la línea de comandos, pues, se tienen estos distintos elementos, ¿no? El primero es el, el comando, el nombre del, del programa que se quiere invocar. Después se tienen las opciones. Y la forma más fácil de distinguir las opciones de los argumentos que acá aparecen, es que, bueno, las opciones tienen un guión, ¿no? Antes de ellas. O un menos, no sé, según yo, es más común decirle menos C o menos A que decir guión C o guión A. Y, bueno, existen dos tipos de opciones. Las opciones que son cortas, ¿no? Como aquí, menos C. También las opciones largas, que tienen primero dos menos y después son palabras completas, divididas, separadas también por guiones. Y las opciones pueden recibir o no argumentos, ¿no? Entonces, acá podemos ver que menos A está recibiendo el argumento de tres, ¿no? Y, por otro lado, se hace esta distinción entre las opciones y los argumentos. Y, tal vez, la distinción no es la más clara posible, pero, pues, de lo que dice la documentación de click, es básicamente que las opciones son completamente opcionales, ¿no? De ahí viene su nombre. Y es, pues, que el programa no las necesita realmente para poder ejecutar. Son más bien que modifican el comportamiento del programa. Pero, como tal, los argumentos como que sí son más necesarios, ¿no? Para la ejecución. Porque, pues, imaginemos cómo haríamos un grep si no sabemos a qué archivo le queremos hacer un grep, ¿no? Por otro lado, tampoco son obligatorios porque, pues, al grep sí lo podemos llamar sin el argumento, pasándole un pipe, ¿no? De la salida de otro programa. Entonces, los argumentos tampoco, a veces sí se pueden omitir, pero, básicamente, pues, son más importantes o son más necesarios, ¿no? Muy bien. Otra propiedad importante que tiene click es que tiene soporte de setup tools. Y setup tools es, básicamente, una serie de funciones que te ayudan a empaquetar tu proyecto, ¿no? Y a crear un paquete de PyPy. Entonces, aquí, pues, el contraste es, por ejemplo, para distribuir una clip, una forma de hacerlo es con setup tools. Pero una forma que tal vez es más fácil y tal vez más fácil como de implementar es utilizando lo que son los Shebangs. Me parece que así se dice en inglés. Y es, básicamente, cuando un archivo de Python hasta arriba le escribes el gato y después le pones el path al intérprete de Python, ¿no? Entonces, si haces eso y le pones que sea ejecutable, pues, ya puedes llamar directamente al script y se va a ejecutar, ¿no? Entonces, es como una forma de hacer un archivo que sea ejecutable y, pues, tendría sentido en esto de hacer una aplicación para la terminal. Ahora, también la documentación de click nos explica que esta forma de ser ejecutables a los scripts, pues, tal vez no es tan recomendable porque puedes tener problemas de interoperabilidad, ¿no? Y también que cuando tienes una estructura más grande, pues, de esta forma realmente ya no se vuelve tan fácil de usar. Entonces, la alternativa es que utilicemos setup tools. Nuestro comando, nuestra aplicación, nuestra aplicación de la terminal es un paquete de Python y, además, los subcomandos pueden ser en sí mismos también paquetes de Python, ¿no? Y lo bueno de esto es que click nos ayuda a integrar con setup tools y al setup tool se le puede decir como un entry point, ¿no? Que es como el lugar en donde va a empezar la ejecución del programa cuando sigan, ¿no? Entonces, eso es importante justo para todo esto de poder tener subcomandos. Y, bueno, también como esta parte que es la principal de tener subcomandos viene también esta parte de manejo de contexto, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos como tal ya un poco del código nuestro de nuestra aplicación de git tutor. Y, básicamente, este método CLI, esta función CLI, lo podemos ver como que es la función que se ejecuta antes de que se ejecute cualquier otro comando, ¿no? Entonces, es el punto de entrada de nuestra aplicación. Pero lo interesante es que si hay cierto código que debe correr independientemente de cuál sea el subcomando, es decir, una acción que es común a todos los subcomandos, pues, este es el punto en donde se puede hacerlo. Y, además, te da un mecanismo de comunicación entre este punto de entrada y el subcomando que se va a llamar, ¿no? Entonces, y es justo esta parte que está aquí, que es el CTX o el contexto. Y aquí nada más lo está inicializando, ¿no? Pero, básicamente, lo que está haciendo aquí es, bueno, viendo que no estás llamando el help porque no tiene caso o init, pero si no estás llamando ninguno de estos subcomandos, pues, vas a inicializar un objeto git repo, ¿no? Y este objeto, esto ya es específico de nuestra aplicación, es un objeto de una librería que se llama git python, que nos permite interactuar con los repositorios de git, ¿no? Con los archivitos punto, con los folders punto git. Y, bueno, es básicamente un objeto que todos los demás subcomandos necesitan tener acceso para realizar acciones sobre el repositorio. Entonces, pues, tiene mucho sentido que se haga en un solo lugar en vez de que sea algo que se repita en cada subcomando. Y se hace una sola vez y se puede comunicar a cualquier subcomando guardándolo en este objeto contexto, ¿no? Entonces, aquí se guarda. Y el objeto repo o la entrada a repo va a ser este objeto, ¿no? Asimismo, se puede aquí cachar la excepción. Si intentamos correr git tutor y lo intentamos correr en un folder que no es un repositorio, al llamar a este objeto va a tronar. Y, de nuevo, es algo que se tendría que hacer en cada uno de los subcomandos, ¿no? Entonces, de nuevo, es muy útil que lo podemos hacer en un solo lugar y es cachar la excepción, ¿no? Y mandar un mensaje como de, ups, no estás dentro de un git repo, ¿no? No puedes hacer nada, ¿no? Bueno. Entonces, creo que esa es la parte principal que puedas tener subcomandos. Pero, además, pues, tiene muchísimas utilidades, ¿no? Que te permiten a ti hacer una click que tiene muchísimas cosas sin que signifique tanta talacha por el programador, ¿no? Una de ellas es esta parte. Entonces, aquí en el ejemplo están llamando a una interfaz a una aplicación de la línea de comandos que se llama Hello y se le está pasando la opción Name, ¿no? Y el nombre es John. Entonces, pues, bueno, esto es como funciona la línea de comandos. Pero lo interesante es que hay ciertas aplicaciones que, bueno, querrías que, digamos que este parámetro es necesario, esta opción es necesaria, John. Pero si le invocan sin ponerla desde el principio, pues, nos gustaría que el programa solito le pusiera un prompt para que se lo pidiera, ¿no? Y es justo lo que pasa acá. Cuando lo llamas y no le pasas la opción, pues, bueno, sale este prompt que te dice, bueno, dame el name. Para seguir la ejecución necesito que me des un name y lo puedas escribir, ¿no? Entonces, creo que esto, pues, es una parte un poquito más interactiva que, pues, vemos en muchas aplicaciones de la terminal que usamos, ¿no? Si estamos pensando, digo, tal vez yo ahorita estoy pensando más como en un poquito de JavaScript, pero NPM tiene todo este tipo de cosas cuando estás creando un nuevo proyecto, ¿no? Ese tipo de aplicaciones son que utilizan este tipo como de interactividad. Bueno, también, como les había dicho, tiene manejo de variables de entorno. Y, bueno, este tiene bastantes casos de uso. Y uno que yo creo que es muy principal es, por ejemplo, cuando una, para cuando quieres realizar una acción a través de una aplicación de la línea de comandos que tiene que autenticarse, ¿no? Entonces, si estamos pensando tal vez en el contexto de CI, CD, ¿no? De tener un ambiente, una máquina virtual en donde nuestro proyecto se está construyendo y va a haber ahí una serie de comandos que se van a correr y eventualmente uno de esos comandos va a deployar algún servidor. Por ejemplo, si piensan en Firebase, ¿no? Bueno, esas acciones que se tienen que autenticar, pues, la forma de pasarle las credenciales, una forma que es más segura, es haciéndola a través de variables de entorno, ¿no? Y esto lo que nos permite es que nuestras credenciales nunca estén escritas en un archivo, pues, que se pueda leer, ¿no? Que se pueda copiar. Sino simplemente se inyectan como variables de entorno, ¿no? Entonces, de nuevo, por ejemplo, integrando esto con cosas como GitHub Actions, que tiene esta funcionalidad de tener secrets, ¿no? En donde puedes guardar justo estos valores y después la misma aplicación puede jalar los de las variables de entorno. Entonces, es una forma de configurar las aplicaciones de terminal, ¿no? Que también es algo muy usado y es súper útil y esto casi, casi lo trae out of the box, como dirían, ¿no? Bueno, también otra parte muy importante que no debemos olvidar es la parte de Testing, que tal vez siempre es en la última en la que pensamos, ¿no? Tal vez la que a veces nos da más flojerita pensar, pero es muy importante. Y la verdad es que también nos ofrece Click este objeto de acá que nos permite hacer test de forma mucho más sencilla, ¿no? Y como podemos ver aquí el ejemplo, pues, básicamente, pues, se está definiendo, ¿no? El hello.py, que es como el programa más chiquito que usa Click. Y es básicamente una función que recibe un nombre y lo vuelve a escribir en la línea de comandos, ¿no? Y, bueno, si quisiéramos testear esto, pues, igual podríamos como separar lo que hace hello en distintas funciones y podríamos cada una de ellas hacerle unit testing y todo esto, ¿no? Tal vez sería una forma como de poder separarlo la lógica de nuestro programa y poder probarlo o hacerle testing por separado. Pero otra forma que es más, siendo como end to end, es que utilicemos este objeto para llamar a la línea de comandos como si le estuviéramos llamando desde la terminal, ¿no? Entonces, con este objeto se puede invocar a nuestro comando y se le pueden pasar parámetros, ¿no? Que directamente no se podría hacer porque, pues, estos decoradores están modificando esta función. Entonces, si lo intentaras hacer directamente, no se podría, pero justo te dan esta herramienta para que lo puedas invocar y, bueno, ya puede hacer tu test súper fácil, ¿no? Entonces, esto está súper útil. Una segunda cosa que también trae que creo que es súper padre es que te ofrece como un medio ambiente en donde puedes escribir archivos y que no realmente, no se están escribiendo en el sistema de archivos de tu compu, ¿no? Entonces, es como un file system, aparte, un isolated file system. Y, básicamente, aquí lo que estamos haciendo es, bueno, imaginemos que es CAD, ¿no? Estamos testeando la funcionalidad de una aplicación de la terminal que es CAD que se imprime el contenido de un archivo en la terminal. Y lo que vemos aquí es que se llama el objeto runner, pero se utiliza dentro de esta parte llamando al isolated file system en donde podemos abrir un archivo, hello.txt, y podemos escribir ese archivo, ¿no? Y, bueno, ya probar la funcionalidad de nuestra aplicación. Pero al final de esto, el hello.txt no me va a aparecer en ninguna parte de mis archivos de mi compu, ¿no? Que creo que también, pues, las líneas de comando pueden estar siempre, o es un caso de uso muy común, pero estar manejando cosas de los archivos. Y, pues, esto nos permite como hacer ese tipo de test también. Y, bueno, pues, la verdad es que hay varias funciones como helpers, como utilities que trae, y la verdad son varias. Y la idea de esto es más o menos que tengan como una idea general, ¿no? De qué puedes hacer con click, más que verlas todas a super detalle, porque, pues, siento que eso sería bastante tedioso. Pero, pues, creo que puedo aquí como comentar algunas de ellas que creo que son importantes. Una de ellas que es muy, muy, yo creo que usada es printing to standard out, que de hecho lo podemos ver acá un ejemplo, ¿no? Es este método click.eco y básicamente es un print, pero lo que se encarga de ese print es de que haya interoperabilidad, ¿no? Entonces, sin importar si estamos en una terminal de Windows o en una terminal de Ubuntu, esto nos permite escribir a la terminal sin ningún problema, ¿no? Porque, por lo que entiendo, hay cierto manejo distinto que se hace algunos caracteres o hay un funcionamiento, un comportamiento distinto y, pues, esto abstrae esos detalles de nosotros. Si nosotros nos preocupamos como, ah, necesito informar algo al usuario, pues, bueno, voy a escribir un click.eco, ¿no? Este, creo que también pager support, que es básicamente cuando la terminal necesita como sacar muchísimo este texto, ¿no? Tal vez como varias páginas. El pager es básicamente que tengas ahí cierta funcionalidad para como irte moviendo a lo largo de todo lo que escupiste a la terminal, ¿no? Como por páginas. También otra cosa súper interesante es lanzar editorios. Si pensamos, por ejemplo, de nuevo en Git, cuando hacemos un Git Pool y hay un conflicto, lo default es que Git nos abra ahí una, nos abra BIM, ¿no? Este, y que nos enseñe como un archivo donde están los comis y toda esta cosa y nos abre BIM porque necesitas editarlo. Entonces, eso también es como algo que también trae para que tú lo puedas hacer de una forma súper sencilla. Y, bueno, la verdad, trae muchísimas cosas, o sea, hasta para escribir progress bars y cosas así. Pero, de nuevo, esto es nada más como una idea general para que la siguiente es que necesiten hacer una clip, pues, bueno, ya saben qué utilizar para que no tengan ningún dolor de cabeza y se puedan enfocar como tal en la lógica de su aplicativo. Y, bueno, también otra librería que terminamos usando y que también creo que tiene sentido como en las clis que se utiliza mucho. Es una que se llama PyInquire que básicamente te da funcionalidad para tener este tipo como de menús interactivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que estamos viendo te aparece en la terminal y tú con las flechitas puedes bajar para arriba, ¿no? Para elegir el tamaño. ¿Qué tamaño necesitas? Pues, con las flechitas puedes decir jumbo, large, standard, o lo que sea y después le das enter, ¿no? Entonces, tiene un poquito como más de interactividad. Y, de hecho, esta librería interesantemente está basada en o me parece que se inspiró en una que es nativa como de Node que es inquire.js y que la verdad pues muchas de las herramientas de Node lo utilizan, ¿no? Y siendo que lo hace más pues más fácil cuando estás como haciendo el scaffolding de un nuevo proyecto utilizar este tipo de herramientas y que nosotros utilizamos porque justo en la parte donde pues no sé, ¿no? Alguna alguna función que queremos que necesitamos que nos pasen un hash a nuestra aplicación pues no queremos que hagan git log y después vean todos los commits y digan ah, me quiero ir a este voy a jalar el hash, ¿no? O digo, esto también se puede hacer utilizando los tags, ¿no? Podría ser head menos dos o alguna cosa de ese estilo pero lo que nosotros pensamos como la forma más sencilla es que digas me quiero, quiero por ejemplo hacer un compare o sea, quiero hacer un div con algún commit del pasado pues que me salga una lista, ¿no? de los últimos commits y que yo para arriba o para abajo puedo ver el mensaje del commit entonces me puedo acordar más de qué es lo que estaba ahí y le doy enter y bueno, ya puedo hacer el div, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros lo utilizamos. También un dato interesante porque creo que este tipo de cosas nos pasan a todos pero nos pasan y luego nunca las comentamos con dos personas, ¿no? Pero interesantemente esta aplicación a pesar de que tiene un commit como en julio de 2020 no la han actualizado su última versión en PyPy y la verdad que tiene un bug ahí un poquito grande porque PyInquire depende de una librería para de nuevo interactuar con las terminales que también utiliza IPython que por lo que entiendo es sobre lo que está escrito los Jupyter Notebooks o una cosa así y lo interesante es que al principio las primeras veces que estábamos como probando nuestra pequeña aplicación de la terminal y lo bajábamos nos tronaba el Jupyter Notebooks porque esta dependencia que el Jupyter Notebooks utiliza una más reciente nuestra aplicación utilizaba una versión anterior y bueno tronaba ¿no? Entonces pues ese tipo de cosas que nunca puedes prever y cuando salen es como bueno ¿cómo resuelvo esto? Este y bueno como lo terminamos resolviendo es que existe esta cosa súper padre que se llama pipx y que te permite instalar paquetes de PyPy y que los corre dentro de su Virtual Env ¿no? Entonces tiene como cada uno tiene su versión de sus dependencias y pues bueno fue ahí como lo que intentamos hacer pero también creo que esto es interesante porque pues bueno el chavo que o el señor que es el maintainer de este proyecto la verdad es un proyecto que es bastante utilizado pues sí siento que llegó a un punto donde creo que tenía como bastante en su vida y nada más como que lo dejó y realmente ya hicieron el patch para cambiar de la dependencia esta que rompe Jupyter pero simplemente no lo han no lo han publicado realmente quién sabe qué está pasando ahí ¿no? Pero creo que es algo algo interesante pues de todas estas librerías open source que utilizamos y que a veces no pensamos que bueno hay alguien ahí detrás que tiene que estar este picándole y asegurándonos de que los últimos patches estén estén disponibles ¿no? Entonces bueno hay algo algo curioso y bueno ya casi para terminar ya para terminar de hecho pues nada más contarles cómo fue un poquito del lanzamiento de esta de este pequeño proyecto la verdad es que solo en un lugar lo hemos mostrado y como pueden ver fue hace seis meses porque pues hemos tenido otras responsabilidades pero lo mostramos en Reddit ¿no? y creo que Reddit es un lugar muy interesante porque pues la gente siento que o al menos yo tengo esta sensación como que en Reddit la gente puede ser como un poco como muy directa o algo agresiva entonces bueno es un lugar que te causa nervios ¿no? mostrar algo pero bueno pues lo mostramos y obtuvo 1200 upvotes que ustedes pueden pensar pues es poquito o es mucho o lo que sea pero pues cuando lo comparan yo siento que no he tenido como 10 likes en una foto de Facebook la verdad es que 1200 pues fue súper emocionante ¿no? entonces le estoy presumiendo y también tuvo como 100 comentarios ¿no? de personas que se metieron y que la idea pues de alguna forma resonó con ellas y ya haya sido como positiva o negativamente hubo unos que obviamente nos mentaron la madre hubo unos que dijeron como ah ok suena como algo interesante ¿no? este pero bueno si les da curiosidad pueden buscar Gitutor Reddit en Google y ahí van a poder encontrar esto y por último nada más mostrarle como un par de comentarios por si alguna vez ustedes quieren mostrar su proyecto en Reddit para ver a lo que se atienen este y bueno siento que esto es lo que yo estaba esperando de un comentario en Reddit este y bueno ¿no? si leemos la primera línea dice it sounds like a cool project until you realize that it's completely and utterly useless entonces como ven acá Dog Geek nos mató en una sola línea destrozó todo nuestro trabajo pero siento que esto es nada más como la gente se comporta en Reddit ¿no? después hace como comentarios interesantes ¿no? habla aquí de otra herramienta que se llama TIG entonces eso está cool como encontramos una nueva herramienta que tal vez también tiene esta idea como de facilitar el uso el uso de Git ¿no? y aquí bueno tiene otras razones que al final pues es feedback y pues todo lo intentamos tomar en cuenta ¿no? este creo que varias personas me hicieron comentarios muy valiosos y que efectivamente pues nos lo tomamos en cuenta si queremos como sacar una nueva versión o algo así este siento que también fue como un feedback como más moderado por así decirlo más civil tal vez este y básicamente está preguntando ¿no? como esta herramienta ¿cuál es su punto? debería ser nada más como los comandos están con palabras o con terminología más intuitiva ¿no? o me está enseñando algo ¿no? y por qué le están poniendo tutor si tal vez él estaba sintiendo que no estaba esa parte de aprender no estaba como tan presente ¿no? en nuestra aplicación pero creo que es un comentario como muy honesto dice como bueno yo he sentido frustración con este tipo de herramientas y pues bueno ¿no? justo por eso es la pregunta entonces de nuevo creo que es feedback súper interesante creo que este pues si estamos planeando ahí sí convenzo mis amigos de que hagamos una nueva versión pues algo que tomaríamos en cuenta ¿no? tal vez lo haríamos como tal este que además de que sí tiene una terminología más intuitiva pero hacer que te vaya diciendo que vas qué pasos están tomando ¿no? y que tenga más información que tú puedas ir aprendiendo también nada más comentarios como chistosos porque este pregunta now who's going to make the app to remember the kit tutor commands ¿no? y creo que también es algo muy válido es como de alguna forma se supone que lo estamos haciendo porque los comandos git son medio difíciles de recordar pero bueno ahora nosotros estamos poniendo otros comandos y bueno ¿cómo vas a hacer para recordarte los comandos de git tutor? entonces algo pues chusco que también se me hizo interesante también otra parte que creo que también fue muy válida es como decía como bueno o bueno no sé válida pero es una perspectiva distinta ¿no? es como de ok tal vez git puede ser difícil pero si eres un ingeniero de software tienes que ¿no? hacerte esa inversión y apréndelo ¿no? este es como ¿cómo no? ¿cómo vas a dejar que alguien haga código en tu base de código si no puede aprender git? creo que es una posición pues bueno cada quien puede tener su perspectiva este pero de nuevo es como el feedback que tuvimos y aquí una respuesta a lo que les dijeron ¿no? es como lo mismo para ser el abogado del diablo es como ¿por qué todo tiene que ser difícil? y especialmente para los principiantes ¿no? y creo que esto como que nos va guiando tanto porque nosotros tenemos una idea de qué es lo que queremos que sea pero también las personas que comentaron pues también nos van diciendo como que ¿qué podría ser esto? ¿no? y justo creo que que es la idea ¿no? que para alguien principiante nada más esos primeros momentos pues te haga la vida un poquito más fácil porque no creo que nuestra intención final es que utilicen git tutor ¿no? en vez de usar git directamente pero tal vez al principio sí deberíamos este al principio lo podemos hacer un poquito más fácil ¿no? justo para este momento de ¡ay! tengo que aprender git en 5 minutos pues igual y esta herramienta te lo podrás hacer un poquito más fácil y creo que este ya es el último o el penúltimo y bueno no creo que hubo personas que entendieron más como la idea creo que unos que sí captaron siento que esto era como la idea de lo que teníamos pensado es como esto no es para para reemplazar git es solo para hacerlo un poquito menos intimidante ¿no? como un git tutor pues justamente is not a salmon le dio al clavo en mi perspectiva y bueno pues nada más para terminar este este proyecto es open source la verdad es un proyecto en sus humildes inicios pero creo que es interesante si a alguien le interesa ver el código si le interesa como pedir algún feature pues ahí nos pueden contactar nada más busquen git tutor en github este pueden poner un issue o nos pueden mandar mensaje lo que ustedes quieran y aquí se los pongo porque justo preguntaron pero la pregunta es está en github y alguien y alguien más dijo y lo pusieron a ir con git tutor y pues sí ¿no? digo también usamos git usamos git tutor pero aquí está en github cualquiera se puede meter lo pueden ver este y bueno dice que tiene 17 commits pero es realmente porque lo pasamos de otro repositorio donde tenía como 200 y tantos commits entonces sí tiene su trabajo ¿no? pero si le quieren echar un ojo ahí lo pueden ver y pues es todo por mi parte ellos son el equipo con el que trabajo es les voy a decir sus nombres la de hasta acá es Mónica Alba ella es Andrea Marín el de acá es Isaí González y yo su servidor soy Andrés Cruz este es mi Twitter la vez pasada que estuve aquí se me olvidó poner el Twitter si alguien gusta seguirme y acercarme a mi sueño de ser tuistar se lo agradecería mucho o si nada es que mandarme algún mensaje hablar de cliz hablar de Python la verdad estoy abierto o quieren instalar git tutor y no pueden mándenme un mensaje yo les ayudo también vale la pena comentar que ahorita va a estar un poquito roto git tutor porque acaban de cambiar la API res de GitHub entonces ahí hay una parte que creo que deja de funcionar pero bueno ahí en cuanto tengamos algo de tiempo pues lo vamos a arreglar y pues nada creo que es un proyecto muy interesante y pues ahí me pueden contactar y también pueden ver pueden ver el proyecto en GitHub hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias